Salieron de este rey, yo sé, con destino a Houston, Texas Y llegaban a la vecina, donde llegan menos de más Les preguntan por sus dones, y que si me han borrado Hay de ti, yo sé, con destino a Houston Y llegan menos de más, y que si me han borrado Hay de ti, yo sé, con destino a Houston Y llegan menos de más, y que si me han borrado ¡Aguanta, no! ¡Aguanta, no! ¿Dónde está? ¡Yo no me quiero! ¡Sabe si así es... ¡Aguanta, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Buen krijgen Que me desperdí a dos libras con las 700 libras ¡Gracias!